Hola a todos, aquí FENIX32SPG con un nuevo vídeo, en esta ocasión un nuevo capítulo de MPARTYBITIKUN. Continuemos. Quizán que podemos matarlo, en fin. Vale. ¿Qué se le va a hacer? La loca historia del mundo y cuando Harry encontró a quien sea. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? No, no. No, no, no. ¿Qué se le va a hacer? No, no. ¿Qué se le va a hacer? Ah. ¿Aparecíos antes de esto? No. Hola chicos, esta noche... La noche del dominó. Hoy necesito una película de Wonsters. A... A classic. Clásica y buena. A los diez. Van a distraer a mis amigos mientras intento hacer unos trucos con las fechas. Si me ayudas, compartiré contigo parte de los beneficios de la noche. Uff. Wonsters de 8,2... A las diez. A las diez. Y año... Máximo, 1990. A las diez. Aquí. No, no puedo chico. Ahí está... Lesman. La lente. Así que no puedo... Hacer lo que tú quieres. Lo siento. De acuerdo. Voy a ver ya de paso cómo tenía esto. ¿Bien? Ya no, no puedo. No puedo. De acuerdo. Perdón. Esto lo tenía así por ahora. Ok. Voy a decirle que me haga algo ya que estoy. A ver. Escribir un guión nuevo. ¿Que sea de acción? Sí. Que me lleves a mí. Y hablando de eso, ¿qué tal está con los ansiosos? Este parece que en principio no se completa, pero tampoco va a ser nada. Puede completarse más tarde. Vale, tengo esto. Vale, pues de momento así vamos bien. Y no necesito otra. Así que... Uy, espérate. Pausa. Vamos a ver. El último. Promesas del sol. Cuando Harry encontró a tal. Vale, dos. Vale, que ya he terminado todo su trabajo. Y... Tú también. De acuerdo. Muy buena calidad. Un par de prostitutas borrachas. Tomen el control de un taxi donde viajaba el... Compañero de habitación de un amante de los gatos. El amante de los gatos llama a un repartidor pidiéndole consejo. Con un GPS especial, el amante de los gatos consigue localizar el taxi usado por el par de prostitutas borrachas para escapar a su escondite. Llegaron demasiado tarde para detener el plan que tenía el par de prostitutas borrachas y los dos mueren. En el mundo está condenado. Final. Vaya. Podemos decir... ¿Cómo podemos titular esto? ¿Cómo podemos titular esto? Odisea prostituyense. Odisea prostituyense. Vale. Estudio. De acuerdo. Tiene cinco de acción. Seis de acción. Tres. Siete. Cinco. Siete. Ah. Amante de los gatos y repartidor. Vale. Podemos poner a... Este. Y... Aquí. Me vengo para aquí. Vale. Cago un largometraje. Aunque son sesenta mil. Y esto treinta y cinco. Que sea un corto mejor. Vale. Erotismo. Banda sonora. Postproducción. Dosis de realidad. Edición de sonido. Efectos visuales. Cameos. Escenografía. Vestuario. Maquillaje. Vale. Pongamos un poco. Ahí. Sí. Vale. Continuar. Y... Vestuario. ¡Suscríbete! Voy a hacerla tal cual Oficina En fin Vamos a darle un poco de carrería a esto Vale, mail Jesse Smith ha visto a Mystery Woman consumiendo sustancias ilegales en el camerino Y esta situación le preocupa bastante ¿Quieres pagar 10.000 para Mystery Woman? ¿O ver si quieres dejarlo pasar? Vale Se encuentra mucho mejor tras su paso por la clínica y su cara da un poco menos de miedo Vale Vamos a ver Ah, esto es Ah, ahora Se te ha presentado una agencia de viajes que ofrece paquete para visitar media Europa a un precio muy económico y podrás utilizar para hacer un montón de stories y incorporarlo a su película Vale, buena decisión De acuerdo Aquí en cambio Triunfé más con Dioses Griegos Estupendo Estupendo Perfecto Perfecto Eh, la MP Mafia de Pre-League of the Empire se ha propuesto extorsionante y demanda 5.000 por no escribir críticas negativas y puntuar negativamente tu película ¿Verdad? ¿Te das el soporo y pagas 5.000 por no escribirlo? ¿O decides a 0.2 sordos? ¿Venga, pa, vemos? ¿Te abrigándose? ¿Y te prometen? Va Y Haxin también está resultando bien Estupendo ¿Verdad? 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 ¿Aquí ya sé lo que hay aquí? Vale Brikius Mujeres y Enamorados D 맛있어요 Gracias por ver el video. Vale, puedo poner lo de Flash Gordon aquí. Y... Asesinos de Erithaka. Vale. Ahora, anuncios. Aquí tampoco lo comprende. Merda. Bueno, en ese caso, vamos a esto, luego... Con esto... y... Vale. Y ahora vamos aquí... Mar adentro. Y este... Chatarreros. Yo he puesto los tiburones, tal. En fin. ¡Pirache! ¡Pirache! Uh... Está ya eso ahí. Vamos. ¡Pirache! 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 ¡Pirate! 6,2… 6… 5,7… 6… ¡Pirache! 6,6… 6,1… 6,5… 30% de recursos buenos… Un repartidor malo. antes de los retos pasables por los actores, ah. En fin, al menos... Al filo del mañana, mmm. Ay, Dios. Tienen para poder comprar una nueva antena, aumente... Máximos, hazlo ahora. Me encontrarás en la planta 4. No, aún no lo voy a hacer. Lo haré cuando vaya a acabar el día. No me han dado nada. Todas en última, menos en actor principal. No se pierdan a mí, parece que ya está en el desastre de la poder. No se pierdan a mi, no. No hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer. Oye, el azul parece que me va a poder adelantar. En fin, no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. ¡Suscríbete! Vaya, aquí no ha ajustado mi hiperhideración que he puesto. Necesita ochocientos treinta mil de audiencia. Tiene setecientos diez. Vaya. En fin, vamos contigo. Vale. Vaya. 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 No tengo dinero para esto. Ninguna. O sea, no parece que me terminan a mí... O sea, esto es más. Claro para mí. Es que si hubiera lo del 130... Pues toda la vida, pero... Hay que ni en lugares aquí súper remotos. Pues ahora mismo no puedo. ¡Ah! ¡Ah! Si no podía, ahora menos. Ah, espera. La gran evasión del zoo. Vale. Esta es la más barata. Vale. Doble frikis. Doble frikis. Doble frikis. Podría ponerles distrito 9. Bikini. Aprovechando voy a ir con esto. Vale. Luego... Niños y frikis. Mujeres. Olvidaros. Eh... De novelas por género. De novelas por género. No se habrá recuperado. No se. No se. O no. Aprovechando que hay ahí seguidos. Puedo poner... Verles... Al buen Shrek. Vale. Luego... Aquí hay hombres. Les puedo poner... Odisea prostituyente. Odisea prostituyente que la hice yo. Luego... Aquí tenemos a mujeres. Eh... Vale. Pues... Voy a... Bueno. Espera. Ya... Ya que os digo de momento los anuncios que tengo. Esto que vaya para aquí. Este que vaya para aquí. Y... 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 Par هنا. Pititín. Intentémoslo. Y luego... Fititín. Y... Fititín. Por ahora. Archivos de película. Claro nada, pero está muy eso. A ver. Vamos a vender Digimon. Aunque no quería, pero bueno. Vamos a vender también esta. Vendamos esta también. Pero esta también. Esta también. Tiene 8,6. Merece la pena yo creo. Espero que no se quite. O sea, estoy temiendo que se va a quitar. Pero yo espero que no. O sea, ¿qué coño ha pasado? ¿Qué? Venga ya, tío. Ve a la calle principal. No, no, no. Vale, pues. de acuerdo chivos en películas clánat vale ahora vamos con este tío y de acuerdo ya veré el resto ahora me voy a ir con el robot ese área tecnológica vale vale por lo menos voy primero vale y voy a poder completar pan urchis pizza de acuerdo vale ya están por género género entonces aquí que te pongo clánat luego ahí tenemos niños que puedo ponerles sword art online luego viejos y rockeros madrid madre un tengo herrera 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 forz ah vale el dinero que acabo de tal vale 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 aquí voy a poner el ágil yo creo y aquí voy a poner esta espera que hay hombre solo pues entonces me interesa esto para aquí y ahí poner otra cosa western estaría bien pero es un poco arriesgado pero vamos a intentarlo herrera y on forz de acuerdo en ambas estoy primero ahora mismo vale voy a irme a la agencia de publicidad rebastéseme rebastéseme casi casi estaba mejor antes supongo supongo que te puedo coger esto pero y si te doy otra vez vale oficina vamos para aquí anuncios pues tú espérate voy a poner aquí esto esto vale aquí aquí te puedo poner esto esto vale ahí vale y supongo que puedo poner esto vamos a poner esto y esto de acuerdo de acuerdo cuánto tiempo llevamos 37 minutos de acuerdo de horror a las 11 a ver veamos pedirte un favor esta noche quiero pasar con mis hijas de horror y vieja y buena a las 11 podrías agregarlo extiendo un cheque de uff me interesaría un poco la verdad 8,4 horror a las 11 donde tengo Riri and Force que no sé realmente que quiero tal pues me interesaría eso que tú propones colega me interesaría a ver 8,4 1990 horror no creo lo único que tengo de horror es esto y no eso vale archivo de películas 2007 no me vale tío no me vale 1983 decía 1990 como máximo año 8,4 creo que lo que he cogido tiene 8,6 8,6 y pedían tal vale Riri and Force fuera y aunque no me guste la idea kill la kill fuera y pongamos esta cosa vale frikis ahí pues os puedo poner hack vale creo que lo voy a tener así que eso vale en cuanto a esto primero toma ya vale opciones guardar y salir vale pues espero les haya gustado si es así denle like y comenten y nos vemos en próximos vídeos chao chau 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 chau